Hola huarquillas, el día de hoy vamos a preparar una receta súper económica, ya saben los días lunes son días de comiendo con 50 pesos y bueno hoy les voy a preparar unas tortitas de cebollín, solamente de la colita de la cebolla y va a estar súper rica con quesito y vamos a ocupar nada más dos huevitos, un cuarto de arroz, una latita de elotes y pues bueno el rabito de la cebolla que es nuestro ingrediente estrella también voy a estar ocupando un poco de queso oaxaca, este ingrediente es opcional pero le da un sabor muy bueno a las tortitas y ya por acá tengo desinfectados y lavados los rabitos del cebollín, lo único que voy a hacer es partir en trozos pequeños cada uno de estas colitas y bueno así con todos hasta terminar ya por acá tengo cortados los rabitos y también aproveché a cortar una cebollita porque la voy a ocupar para el arroz vamos a condimentar nuestros rabitos con un poco de pimienta negra molida, un poco de sal con ajo molida, un poco de cebolla con ajo molida y vean a ver que deliciosos van a quedar huarquillas, nunca más van a volver a tirar sus rabitos de los cebollines verdad que no sabían que se comían, saben deliciosos huarquillas, se va a convertir en su receta favorita ya lo verán y bueno también vamos a comenzar a agregar nuestros dos huevitos para que vaya tomando forma nuestra mezcla y voy a comenzar a rallar mi queso Oaxaca, como les decía no es obligatorio pero le da un sabor tan rico estas tortitas el queso que bueno yo que ustedes si se los agrego pero si no hay queso así no más huarquillas vamos a agregar un poquito de aceite a una sartén y más o menos vamos a tomar una medida como les estoy mostrando así con una cuchara para hacer nuestra tortita y ya lo único que hacemos es agregarle a nuestro aceite ya bien calientito y vamos dándole forma circular o como ustedes quieran su tortita pero pues yo le doy forma circular y luego la aplasto con la cuchara para que se haga un poco más grande la tortita y no quede muy gruesa y se coza perfectamente miren nada más que hermosas tortitas nos van quedando ya lo único que hacemos es pasarlas a papel absorbente de grasa para que no queden con grasita y bueno hemos terminado con las tortitas ahora vamos con el arroz voy a agregar salecita ya saben que por cada taza de arroz son dos tazas de agua y vamos a agregar también un poco de cebolla de las mismas cebollinas y un diente de ajo y vamos a llevarlo a moler todo y así es como nos quedaron nuestras tortitas porque ya me salieron 12 tortitas con estos ingredientes que yo les pasé pero ustedes pueden ser más gruesas o más delgadas como ustedes prefieran vamos a comenzar a elaborar nuestro arroz ya tengo mi arroz lavadito lo voy a agregar al aceite que ya tengo previamente caliente y pues ya lo único que hacemos es dorarlo moverle moverle hasta que esté bien doradito que se torne del color cafecito para agregar nuestro nuestra cebollita con ajito que ya hemos molido y bueno vamos a comenzar a mover y mover miren ya por aquí ya quedó ya voy a agregar lo que hemos molido y bueno también vamos a agregar nuestra lata de elotes y voy a agregarle un poco de sazonador de caldo de pollo en polvo porque es el que le da también sabor a nuestro arroz ya lo único que hacemos es mover mover y mover bueno pues tampoco hay que moverle tanto verdad nada más que se incorporen los ingredientes y lo dejamos cocer por alrededor de unos 20-30 minutos y miren así es como nos queda nuestro delicioso platillo con sólo 52 pesitos ay la verdad es que quedaron riquísimas huarquillas ya no tienen más sus rabitos de cebolla mejor háganse estas ricas y deliciosas tortitas de cebollín espero que les haya gustado huarquillas nos vemos el próximo lunes chau